Eres porcelana Para el que espera la dicha de un sueño que se hace realidad Duerme, tienes que soñar Las estrellitas ya brillan, la luna te arrollará Duerme, tienes que soñar Mi inspiración de porcelana descansa ya Eres porcelana La delicada caricia que ha mandado Dios Tu sonrisa bonita hoy brilla más que el sol Eres verano y primavera La bendición que aquí se queda Pa' alegrar nuestros días con tu tierno calor Duerme, tienes que soñar Las estrellitas ya brillan, la luna te arrollará Duerme, tienes que soñar Mi inspiración de porcelana descansa ya Mi bendición de porcelana duérmete ya Porque si no vendrá el coco Porque si no vendrá el coco y te comerá Duérmete mi, duérmete ya Mi inspiración de porcelana descansa ya Mi bendición de porcelana duérmete ya Mi bendición de porcelana descansa ya Mi bendición de porcelana descansa ya ¡Gracias! Gracias por ver el video.